Veamos qué es lo que está generando tantas precipitaciones últimamente. Primero, tenemos una zona de inestabilidad en el área de la costa del mar Caribe. Aquí la tenemos, esta zona de inestabilidad ha estado generando precipitaciones desde el pasado lunes y continuamos. Tiene bajo porcentaje de desarrollo ciclónico, pero hay que mantenerle la estrecha vigilancia. Recuerde que estas zonas de inestabilidad, de baja presión, se toman fuerzas o se alimentan de aguas muy cálidas mayores a 26.6 grados centígrados. Y claro que tiene las condiciones totalmente óptimas para que se esté desarrollando y esté tomando fuerza. En caso de que llegara a ser una tormenta tropical, una depresión tropical, sería la primera de la temporada y su nombre sería Alberto. Aquí lo estamos viendo en la imagen. Vamos a continuar con lluvias Cancún, Cozumel, Chetumal, gran parte de la península de Yucatán en el día de hoy. Toda la noche también lluvias intermitentes de ligeras a moderadas y en algunas zonas acompañadas de actividad eléctrica. Ahora veamos el porqué de las precipitaciones tan intensas que se estuvieron viviendo en la zona central de la República Mexicana. Se espera todavía pronóstico de algunas precipitaciones para hoy, pero ya por la tarde van a estar teniendo sol y calor y por la noche es cuando se esperan algunas lluvias acompañadas de tormentas en el área central del territorio nacional. Esto se debe a una línea de vaguada o convergencia que a veces como que decimos el nombre no suena tan familiar. Lo único que significa la línea de vaguada es que por donde vemos en color naranja y punteado va a estar lloviendo. Vamos a tener algunas precipitaciones, las mayormente importantes, recuerde, hacia la zona central el día de hoy por la noche y sobre todo hacia la madrugada y a primeras horas del día de mañana. Igualmente van a continuar con las precipitaciones y lo que también continúa es el pronóstico de caída de granizo. En la costa del Pacífico, condiciones de tiempo seco, caluroso y el termómetro máximo, atención, porque podría alcanzar de los 30 a 37 grados centígrados. Pero otra historia completamente diferente para el noroeste y la península de Baja California, todavía un termómetro más cálido. El día de ayer alcanzaron sensación térmica de 44 grados centígrados. Atención con esto, ya sabes qué medidas preventivas tomar aquellos que nos están viendo desde el sistema Sky en esa zona de la República Mexicana. Algunas precipitaciones ligeras y dispersas en el transcurso de la tarde-noche del día de hoy, nada que preocuparse porque tienen una corriente en chorro que está ingresando alguna presencia de humedad y nubosidad. Recuerde, para la noche madrugada. Madrugada, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, tiempo seco, estable, sol radiante y nada de qué preocuparse con respecto a las precipitaciones. Las lluvias sobre todo son en la zona central de la República Mexicana, ligeramente hacia el estado de Chihuahua, Coahuila, por esta vaguada y las mayormente importantes en la zona de la península de Yucatán, por la zona de inestabilidad que estamos viendo de este lado. ¿Usted tiene alguna duda, pregunta, aclaración con respecto al pronóstico del tiempo? Fácil, ahí están las redes sociales en Noticieros Punto de Vista y mi cuenta de Twitter es arroba marseunda, estoy contestando directamente todos sus tuits. Y el consejo de todas las mañanas ya sabe que en vigilancia automatizada quiere que esté usted mucho más seguro. Le ofrece alarma inteligente, sistema de automatización para casa u oficina. Tengo el poder de su alarma en sus manos, funciona con todos los teléfonos, iPhone, Blackberry, Android y iPad. No requiere línea telefónica y se puede activar la alarma desde su celular. Cuando existe algún movimiento en su alarma, recibe una notificación inmediata en su móvil. Opcionalmente usted puede controlar luces, cerraduras, climas, aparatos eléctricos, todo esto desde su celular. Que espera, informase ya con nuestros amigos de vigilancia automatizada. Hay más detalles, no se vaya, continuamos con más aquí en Punto de Vista. Buenos días. Como amanecimos hoy, al momento alcanzando una temperatura de 24 grados centígrados, misma sensación térmica, humedad en un 92%, Punto de Rocío 23 grados, oleaje con altura estable 2 a 3 pies, puerto abierto a todo tipo de embarcaciones, los vientos que se están registrando en nuestra zona en calma y ya por la tarde se espera que sean de componente este sureste, sur sureste, entre los 15 a 25 kilómetros por hora, presión atmosférica ligeramente elevada en los 1.014 milibares. Hoy nos levantamos tempranito, viendo el orto a las 6 de la mañana con 48 minutos y el ocaso, la apuesta será a las 8 de la noche con 7 minutos. Continuamos. Y tú, ¿ya armaste tu selección en Chedraui? Pues, ¿qué esperas? Veo hoy mismo, además aprovecha que está regalando viajes dobles para apoyar a la selección. Sí, viajes dobles en Chedraui, ganar cuesta menos. Solo compra más de 300 pesos y participas para poder ganar uno de los muchos viajes dobles que Chedraui te regala. Corre Chedraui, unidos, cuesta menos. Ya lo sabes, corre Chedraui, unidos, cuesta menos. Corta y volvemos. Próximos tres días, igualmente con onda de calor, baja probabilidad de precipitaciones, entre un día son 20%, la mínima entre los 25 a 26 grados estaremos amaneciendo y aunque veamos la máxima entre los 31 y 32, las sensaciones térmicas por el exceso de humedad que caracteriza nuestra zona van a ser mayormente elevadas. Cielo con muy poca cobertura nubosa, eso significa que hay que proteger nuestra piel de los rayos ultravioleta. Hasta aquí información del pronóstico del tiempo, pero no se vaya, aún hay más detalles de la información.